Voy a entrar otra vez aquí con videos, hoy te voy a ir a donde ahoyaron para café, espero que les guste, estoy aquí por la finca de Menéndez, espero que les guste los videos que hago. Como pueden ver, aquí ya está cerrando para sembrar milba, aquí ya está ahoyado para sembrar el café. Ya se ven los hoyos que hicieron unos pan de mes, están pegando aquí café, para el otro año ya se ven una bonita plantilla aquí. Aquí está la entrada para la finca de Menéndez, allí para allá. Aquí está semilla, aquí para acá y abajo entre mi papá. Ya tienen arreglado para sembrar milba o ricol. Aquí está una posita entre pies de aquí, jalado para fumigar allí. Aquí, aquí de ahí ya está pagando la flor de café. Aquí, aquí ya está preparada acá la tierra para sembrar, solo que en parraga el invierno. Como aquí, como que, como que, como que, como que ya, ya comía el cafecito, ya se secó la flor. el café, aquí el año pasado se apodó, aquí me voy a enfocar aquí en el mío, para tener como descuidar este pedacito de café, lo descuide, pero todo esto aquí es en que la grada dio unos 20 años que compre aquí, espero que les guste, y como digo que ya se secó la flor, el café, un poquito de palo que hay aquí, están bonitos, espero que les guste este vídeo, esto aquí, el mío, tengo muy cuidado, aquí para abajo había café pero, este de, se perdió, ya lo volaron, aquí, allí para allá también, entonces aquí el café, se perdió la arroya, lo perdió, aquí donde yo viví acá, está recuperando, aquí ya tiene mi papá listo para sembrar, pero en otro vídeo, ya no puedo mucho explicarme en los vídeos, adiós. 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 Adiós.